...en esta zona, pero parece que las cosas no salieron como por lo menos les habían prometido. Suárez, Cecilia Corán, Claudio Andiarena los saludan, ¿cómo le va? Hola. Hola. ¿Y nos escuchás, José? Sí, ahora sí. Bueno, contanos tu situación o la situación tuya y de alguno de tus compañeros. Bueno, mira, ya han pasado varios compañeros, yo todavía no, van llamando de a uno, y ahí te ofrecen el retiro voluntario, que es un valor, por ciento, o que vengan a trabajar la plata a Buenos Aires. ¿Vos estás dónde en este momento? Contextualizanos, ¿dónde estás? Estamos en Pablo Noyes, los talleres de Vía Bariloche. Correcto, están ahí en Buenos Aires. Sí, 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 exacto. José, ¿los convocaron para ver caso por caso la situación? Sí, sí, tal cual, se fue viajando en Tanda, se viajó martes, miércoles y dios. O sea, ¿qué aceptan? ¿El 30% como retiro voluntario, de lo que les corresponde, o directamente, para seguir trabajando, tienen que trasladarse a La Plata o Buenos Aires? Exactamente, porque la otra localidad, Mar del Plata, ya está todo ocupado. Pero eso no es lo que se había firmado, o por lo menos lo que la empresa había firmado. No, 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 para nada, para nada. Es más, yo me acuerdo de una charla que vos tuviste con el de Tigre Iguazú, el gerente, yo la escuché y él dijo que si le daban a provinciales iba a tomar a toda la gente, y más también. Y Vía Bariloche y Tigre Iguazú, es todo lo mismo, ¿viste? Tienen todo y no cumplieron con lo que se había pactado. ¿Ustedes están solos? ¿Están con algún abogado que los represente? No, no, vinimos solos, vinimos solos. José, vamos a recordar que, entre otras cosas, la empresa se comprometía, antes de que le otorgaran los circuitos nacionales, es decir, Tandil Retiro, antes de ese momento se había comprometido a tomar a todo el personal, pero en ningún momento hablaba de tener que trasladarse. Como vos decís, periodísticamente luego se dijo, bueno, en realidad si nos dan las nacionales tomamos a todos. Deberían haberlo hecho antes inclusive. Sí, sí, por supuesto, porque ya hace rato que le dieron las nacionales, pero no cumplieron en nada, en nada cumplieron. ¿Alguien, José, alguien de municipios, concejales, intendentes, alguien sigue en contacto con ustedes? Porque bueno, esta palabra que dieron de la nueva empresa, la dieron no solo ante los medios, sino también ante las propias autoridades que participaron de esto. Sí, mirá, yo con un grupo de compañeros hablamos con Julio Vichiribetti, hablamos con este muchacho de Santa Marina, creo que es Claudio. Gonzalo. No pueden hacer nada, nos dijeron, solamente tener algún contacto con algún político que fuera uno de ellos, nada más. Pero según después ellos no pueden hacer nada. Perdón, ¿y ese convenio no tiene validez legal? ¿El qué? El convenio que había firmado la empresa. Sí, sí, tiene validez porque yo he firmado en el Ministerio de Trabajo, pero es como si nada. Yo estuve con Blasco Inglese, y le tenemos que hacer todo lo de empleado una nota, llevar a ser ahí para que le haga una adquisita a la empresa. Igual todo esto lleva tiempo. Y la empresa ya nosotros nos está apurando, lo que no tenemos es tiempo. Así que lo mismo a partir de ahora. Lo que nos estás queriendo decir, José, que ustedes están en una situación complicada, complicada económicamente, y aprovechan esto para decir, bueno, les damos el 30 y por ahí muchos que necesitan el dinero para vivir ya, se ven como obligados a aceptarlo, porque de empezar algo judicial tardaría años. Sí, no es por ahí tanto el año, pero al margen de eso. Estamos complicados, sí, por el tema laboral, porque uno tiene que vivir, tiene que comer, mantener la familia. Claro. Y indignado porque esta empresa no cumplió como lo que había pactado. Me extraña, digo que, bueno, teniendo algo firmado, corroborado por el Ministerio de Trabajo, ante esta situación nadie intervenga como para, bueno, no llegar a una instancia judicial y charlar para... Acá tiene mucha parte, el gobierno tiene mucha parte que ver acá, porque cuando se firmó este acta, fue el Ministerio de Trabajo, con la empresa, entonces ya tiene parte el gobierno. Y el gobierno no hace nada, ya este muchacho Claudio Santamarina, que está trabajando allá en la Nación y porque mucho no puede hacer, solamente llevarle una carta a Trapa, de todos nosotros pidiendo trabajo. Pero ya la empresa tiene una postura que no nos quiere. Trapa es el responsable de la empresa. Exacto, sí, sí. Yuta, perdón. Con respecto al tema de la indemnización, ese 30%, que en realidad no es indemnización, sino sería un retiro voluntario, donde solo le pagarían el 30% de lo que les corresponde. ¿Se lo pagan al contado? ¿Se lo pagan en el momento? ¿Cómo es eso? No, se pagan en 6 cheques, 6, 7 cheques. Encima de eso, no por mes. Se que te estarían pagando en 6, 7 meses. Las que no te pagan lo que corresponde te pagan en 6, 7 meses. José, ¿y qué pasa con la UTA, que tan activamente estuvo cuando querían sacar a Río Paraná y querían que pusieran... Tuvimos un orden de maripatria acá a la UTA, pero nos dijo lo mismo, que acá trabajo en La Plata de Buenos Aires y no el retiro voluntario. Y ellos más de eso no pueden hacer. Así que estoy indignante. Qué buena defensa de los trabajadores, ¿no? Del sindicato. Sí, 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 seguro. ¿Creen ustedes que hay algún tipo de connivencia entre el sindicato y la empresa? Sí, mirá, son conjeturas que no puedo sacar, yo no te lo puedo afirmar a eso. Claro. Digo, la UTA que rápidamente viajan cuando hay que hacer algún corte, cuando ellos han creído que... Yo, personalmente, pienso que la UTA tiene el poder como para decir, bueno, por más la gente que me prometiste, o te paramos. O le pagamos lo que corresponde. Yo pienso eso, personalmente. La UTA se lo hizo a Río Paraná, pero no se lo hace a Vietac. Claro, exacto. Claro, ¿no? ¿Cuántos son, José, cuántos son los trabajadores que no son choferes? Los choferes tienen un capítulo aparte, que la cosa no está bien tampoco, pero entre gente de taller y administrativos, ¿cuántos son? Taller y administración somos en total 22 compañeros. 22. ¿Y los choferes que sabemos que tampoco la están pasando demasiado bien aún trabajando? Sí, pesos son pocos, ¿viste? Porque están reclamando otras cosas, porque ellos el sueldo le están pagando y el viático le están pagando. Creo que ellos un poco reclaman falta de descanso, feriado, esas cosas que no les pagan bien. ¿Ustedes cómo es la situación? ¿Están trabajando, están cobrando? ¿Cómo están en este momento? ¿Nosotros los del taller? ¿Nosotros los del taller? Sí, sí. No, no, nosotros los del taller no nos quieren ir a trabajo. Este fue el último mes que supuestamente nos pagan. Después ya nos van a mandar una carta diciendo dónde nos tenemos que pasar a trabajar. Y ahí le hará a cada uno qué hace. ¿Qué vas a hacer vos, José? Lo voy a hablar con mi familia y veré qué hago. ¿Qué edad tenés? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés? 51. Y con 51 años tenés que evaluar la posibilidad de ir a trabajar, por ejemplo, mudarte con tu familia a Buenos Aires, con todo lo que eso implica, llegado el caso que aceptes eso. Eso ya lo tengo claro, yo también no me muevo. No estoy para moverme. José, te agradecemos y quedamos a disposición para lo que humildemente podamos ser útiles. Listo, dale, ya muy agradecido y saludos a todos. Un beso, José. Gracias. Bueno, está en plena reunión, en plena reunión ya entraron algunos de los compañeros que le ofrece esta nueva empresa que se había comprometido a mantenerle sus fuentes de trabajo como estaban hasta ahora, está firmado en un convenio y ahora le dicen que para mantener esa fuente se tienen que trasladar a otra ciudad y le ofrecen el retiro voluntario, de un 30% pagado en 6, 7 cheques. Increíble. No sé, es raro el gremio. Y que desde la UTA no se haga nada, bueno, obviamente nadie puede afirmar, pero uno conjetura cosas, problema con Río Paraná, vienen para en Río Paraná, aún en contra de los trabajadores, se dan estas situaciones, un convenio firmado que no se respeta y de la UTA ni noticias, bueno, ¿qué puede pensar uno? Aunque no pueda afirmar nada. Raro es, raro es, digo, cualquier sindicato en esta situación es el primero en acompañarlos, el primero en presentarse y el primero en pedir, por lo menos aunque no lo logren, en pedir que se cumpla lo que está firmado. Ministerio de Trabajo, acá hay un Ministerio de Trabajo, hay una... Gracias.